Gente de todos, Salta Noticias, en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo. En este momento me encuentro en el edificio de Guta, seccional Salta, para hablar con el señor Jerónimo Requina, que es prensa de esta institución, porque los choferes, trabajadores esenciales o trabajadores de primera línea, piden ser vacunados. Vamos a hablar ahora con Jerónimo. Jerónimo, buen día, para que nos cuente cómo ya hicieron un pedido formal al Ministerio de Salud. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, por supuesto, ya hace medio mes que hemos presentado un pedido, una solicitud, pidiendo que los compañeros del transporte de pasajeros tengan la vacuna para este virus, que hace un año que la venimos peleando. No nos tenemos que olvidar de que los compañeros del transporte de pasajeros están desde el minuto cero en esta batalla, en esta lucha contra el coronavirus. Y sí, estamos pidiendo y solicitando al gobierno, al Ministerio de Salud, para que los compañeros sean vacunados. Aproximadamente, ¿cuántas tendrían que ser vacunados o cuántas vacunas solicitaron? Y más o menos más de 2.800 vacunas, aproximadamente, que es lo que estamos solicitando, para que todos los compañeros, tanto los compañeros que están los conductores, como los inspectores, que están constantemente en roce con los pasajeros, y también el personal del taller, porque ellos son los que hacen la limpieza de las unidades, están también arriba de las unidades, haciendo la limpieza y los arreglos, las reparaciones, para que los colectivos puedan salir en buenas condiciones el otro día. ¿Hubo ya respuesta de parte del Ministerio de Salud? Hasta el momento no hemos tenido, no sé si hasta esta hora de la mañana ya se habrán comunicado con el Secretario General Miguel Barrera, no tengo todavía noticia de eso, pero hasta el momento tengo entendido que no, no nos comunicaron, no nos dijeron absolutamente nada, así que estamos en esa espera. No son considerados como trabajadores de primera línea, ¿no? Se sabe que siempre se dieron considerados los de seguridad y los de la salud. ¿Ustedes cómo lo han tomado eso? Bueno, creemos que a veces porque hemos de acá del sindicato solicitado que los compañeros sean aislados con una cortina, ¿no? Creemos que por ahí eso haya causado de que no nos tomen como en primera línea. Nosotros sí nos consideramos que estamos en primera línea porque estamos trasladando gente de la salud, la gente de la salud están, ellos sí están en primera línea, por supuesto, pero nosotros también la estamos trasladando a ellos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Nosotros al trasladar a esta persona también nos encontramos nosotros en primera línea. Así que, y no tanto al personal de salud, también al personal de seguridad, que también ellos están de minuto cero. Así que nosotros necesitamos que el Estado vea sobre este pedido. Queremos que los compañeros sean vacunados. Y de acá vamos a insistir para que eso se cumpla, ¿no? Yo le digo, hasta el momento, ¿cuántas personas fueron contagiadas? ¿Cuántos choferes o cuántas personas que pertenecen a lo que es el sistema de transporte pasajero? ¿Y cuántas personas han fallecido por esta pandemia? Bueno, ¿cuántos compañeros fueron contagiados? No tengo en este momento la cifra, pero compañeros que han fallecido fueron dos, que uno fue el corredor 1, el otro fue el corredor 5. El chofer del corredor 5, él estaba como personal de riego, no estaba trabajando, no sé en qué lugar, en qué momento se contagió, lamentablemente perdió la vida, y esto es algo que golpea a la familia, ¿no?, de los choferes. Y nosotros necesitamos que se vacune para poder llevar tranquilidad a la gente, no solo a nuestros compañeros, sino también a sus familiares, ¿no? ¿Las empresas están cumpliendo con el protocolo de higiene y seguridad cuando guardan las unidades, cuando llegan al final del recorrido? Eso, por supuesto, lo tienen que cumplir, tenemos los delegados de cada empresa, que son los que se tienen que ocupar de rever, de que estas cosas se estén cumpliendo, así también, si es que no llegara a ser así, tenemos la gente de la AMT, tenemos gente que son del sindicato, que están en la AMT, para que nosotros lo hagamos cumplir. Si algún delegado, o algunos compañeros están viendo de que estas cosas no se están cumpliendo, ellos nos tienen que dar la comunicación, para que nosotros podamos intervenir de forma inmediata, ¿no? Pero hasta el momento, tenemos entendido que se están cumpliendo, con todo lo que el COELO le está exigiendo a las empresas. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que llegue lo más antes posible el pedido, ¿no? Antes que llegue la segunda ola de contagios, de que, bueno, la preocupación también de los choferes, ¿no? De saber de qué tienen contacto, no solamente con el personal de salud, ahora que se ha sumado también los chicos o el sistema educativo. Sí, por supuesto, bueno, yo les quiero pedir a todos los pasajeros, a toda la gente, tengan un poquito de paciencia, sé que esto ya, por ahí ya, algunos ya están cansados, pero tengan un poquito de paciencia, tengan paciencia a los conductores, porque muchas veces ellos no son culpables de que se les autorice, y que únicamente puedan viajar una cierta cantidad de pasajeros parados, y sé que algunos quieren viajar, porque ya se han cansado de esperar colectivo, pero, bueno, es una orden que estamos recibiendo del COEI, y los conductores están cumpliendo esa orden. Así que tengan un poquito de paciencia, y, bueno, esperemos que pronto salgamos de esta situación. Bueno, gente de todos, alta noticias, nosotros terminamos esta transmisión, esperemos que llegue pronto el pedido para estos trabajadores, también no reconocidos, pero son trabajadores de primera línea, esenciales, y esperemos que puedan ser vacunados. Ya volvemos con más transmisión en vivo.